Uno de los sindicatos laborales más grandes e importantes del país no emitirá su respaldo a ningún candidato en las elecciones presidenciales por primera vez desde 1996. El presidente general de los Teamsters, Sean O'Brien, dijo que ninguno de los principales candidatos pudo hacer compromisos serios con su sindicato para garantizar que los intereses de los trabajadores siempre se antepongan a los de las grandes empresas. Para discutir este tema regresamos con nuestros analistas y es que había una tradición, con esto se rompe una tradición de décadas de respaldo al candidato presidencial demócrata. ¿Qué significa esto, Alfonso? Esto es un notición y es un golpe durísimo para la campaña de Kamala Harris. La última vez que los Teamsters endosaron a un republicano fue a George Bush padre y ellos habían endosado también a Reagan y anteriormente a Nixon, pero eso se debía particularmente a la... Porque era el periodo de la Guerra Fría y los Teamsters apoyaron el esfuerzo de los republicanos para enfrentarse a la Unión Soviética, la guerra en contra del comunismo. Pero desde entonces no endosaban, siempre han endosado demócratas y que este año no la endocen a ella realmente es un golpe muy fuerte. Recordemos que ella apenas ayer o antes de ayer se estaba reuniendo con ellos para explicarles por qué la debían endosar y sin embargo parece que ese discurso del cual estamos hablando, ambiguo y general de ella, pues no convenció a los Teamsters. Ahora, al mismo tiempo, ellos han estado haciendo unas encuestas y la última encuesta que hicieron de la membresía de los Teamsters demuestra que la inmensa mayoría, creo que hasta un 58% de los miembros de los Teamsters dijeron que votarían por Donald Trump. O sea, un margen de más de dos dígitos a favor de Donald Trump sobre Kamala Harris. En este momento donde los votantes indecisos van a decidir esta elección, muchos de ellos, la mayoría de ellos, agente trabajadora, esto es un golpe fatal para Kamala Harris. Definitivamente, como tú lo dices, es un titular gigantesco. ¿Cómo lo ves tú, Vanessa? Yo creo que es un no endorsement, que en realidad es un endorsement. O sea, el no decir nada es en realidad decir que están apoyando a Trump. Y creo que es incluso peor porque muestra que tienen miedo de ponerlo abiertamente y lo que vayan a decir los medios. Y creo que este punto, lo que mencionaba Alfonso, de que en las encuestas ellos tengan que alrededor del 58% apoya a Trump, muestra lo que todos los americanos deberían tener claro. Trump no es el presidente de la extrema derecha, es todo lo contrario, es el presidente que pudiera ayudar a la clase media, es el presidente que está hablando de los asuntos que preocupan a los trabajadores, es el presidente que está hablando de cómo tener mejores salarios, de que la gente pueda tener buenos empleos, y es el presidente que está dando soluciones a una situación que está afectando principalmente a las clases medias, porque esa es la realidad de la administración. Biden y Harris ha afectado principalmente a las clases trabajadores, por eso es que los endorsements que está teniendo Kamala Harris son de personas como Taylor Swift, que obviamente está más allá del bien y del mal, que no sabe cuánto vale un panal de huevos, y mientras tanto Donald Trump es precisamente esa alternativa para esa gente trabajadora. Daniel, ¿cómo lo ves? Sí, esto yo creo que habla un poco de lo que llama mucho el realignment dentro de las coaliciones electorales en los Estados Unidos, recordamos que históricamente el voto obrero, el voto de los sindicatos ha sido un voto profundamente demócrata, los demócratas construyeron esa coalición desde los 40 con Roosevelt, y fueron ampliando esa coalición en los 60 con Johnson, y fueron algunos ides y venires, pero eso ha sido un voto profundamente demócrata históricamente. El hecho de que los Teamsters no hayan apoyado a ningún candidato, y no lo hayan apoyado específicamente porque las encuestas les muestran que sus miembros, sus seguidores, la gente que está en el, tal vez no en la directiva, pero los miembros rasos apoyan a Trump en una mayoría sustancial. Esto claramente demuestra que este realignment que empezó, esta nueva manera de pensar en la política estadounidense a nivel electoral, que empezó en el 2016, se consolidó en el 2020, está continuando en el 2024. Por eso es que los demócratas, como bien dijo Vanessa, los apoyos son diferentes, los apoyos no son del miembro de los Teamsters, sino son de cantantes, etc., porque hay diferentes coaliciones electorales que se están construyendo al día de hoy. Y la manera de ver la política, que era muy común, tal vez en el 2000 o en 1980, ya no es la manera correcta de ver la política estadounidense. Y esto claramente va a tener consecuencias no solamente para esta elección, sino para las próximas elecciones, los próximos 12 años, seguro. Vámonos a este segundo tema que también es muy importante, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. El día de hoy llevó a cabo audiencias sobre la crisis en la frontera provocada por las fallidas políticas migratorias de la administración Biden-Harris. Uno de los testimonios que más causaron, de verdad, que a mí me estremecieron y que causaron emociones, creo yo, en el recinto, fue el de la madre de Rachel Morin, esta joven madre de 37 años de Maryland que fue violada, golpeada y estrangulada hasta su muerte a manos de, presuntamente, un inmigrante de El Salvador. Y bueno, lo decimos porque hasta ahorita está acusado y en el proceso, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo y luego lo comentamos. So when the detective called and he said, Mrs. Morin, we found your daughter's body, you know that she's dead. It was such a complete shock to our whole family. It took 10 months for them to find this, a suspected illegal immigrant. They used DNA because this man had attacked a nine-year-old and her mother in Los Angeles. Y otra de las cosas que ella decía es que si en la frontera, al ingresar este sujeto que venía huyendo de El Salvador, porque aparentemente había matado a otra mujer y a otra joven en El Salvador y se vino a los Estados Unidos, si las autoridades aquí lo hubieran detenido, lo hubiesen procesado, se hubiesen dado cuenta que tenía una orden de Interpol, de arresto de la Interpol, para ser detenido y no hubiese atacado a esa madre y esa niña de nueve años en Los Ángeles y no hubiese matado a su hija en Maryland, lejísimos de la frontera. Alfonso. Esto es terrible y claro, todas las semanas nos esperamos de un caso nuevo. Y lo que molesta y ofende a tantos es la falta de transparencia de esta administración, de no querer aceptar que esta migración masiva, desordenada, desregulada, lleva a un aumento en el crimen, en los delitos graves alrededor de los Estados Unidos. Hoy me enteraba también de otro caso de un dominicano que asesinó a una familia entera, a padres y a niños, y que también tenía antecedentes penales. Entonces aquí hay un problema de que no se está haciendo el chequeo adecuado de los antecedentes penales cuando estas personas llegan, y por otra parte los están soltando. Porque mira, si tú detienes a estas personas en lo que haces el chequeo, pero la administración dice que ellos están abrumados, que son demasiadas personas, que no los pueden detener y los sueltan. Pues lo que está haciendo esta administración es soltando a terroristas, soltando a criminales, y ellos no pueden lavarse las manos. Esto está sucediendo como una consecuencia de las políticas irresponsables de esta administración de dejar que estas personas entren. El presidente Trump había establecido la política de permanecer en México, que cualquier persona que pidiera asilo tenía que esperar fuera de los Estados Unidos antes de entrar a los Estados Unidos. O sea que esto es totalmente irresponsable. Una política de fronteras abiertas, de puertas abiertas, y siguen incentivando a que miles de personas vengan a nuestra frontera. Ellos saben que si dicen que van a ser perseguidos en su país de origen, los van a dejar entrar, y que la patrulla fronteriza está tan abrumada que los chequeos de antecedentes penales no se pueden hacer adecuadamente y que no los pueden detener, o sea que los van a soltar. Así es, pero fíjate que ahorita me acabo de acordar precisamente que escuchando a Kamala Harris durante esta reunión del día de ayer con los periodistas afroamericanos, ella decía que ella quería una presidencia donde todo el mundo se sintiese seguro, que hoy por hoy los miembros de la comunidad LGBT no se sentían seguros, tenían miedo de sufrir algún ataque, que otros que los inmigrantes no se sentían seguros, que se sentían perseguidos y tenían miedo de sufrir un ataque, pero en ningún momento mencionó, por ejemplo, a las comunidades migrantes que se sienten inseguros por tren de Aragua, tumbando las puertas de los departamentos o cobrando cuotas o a estas familias estadounidenses y también familias migrantes que han sufrido la pérdida de un ser querido como la niña en Houston que fue asesinada también por inmigrantes indocumentados. O sea, ella cuando habló de la seguridad nunca mencionó la inseguridad que se ha creado por la frontera abierta, Vanessa. Nunca mencionó en realidad la inseguridad real, ella habló de cosas ridículas como que los homosexuales se sienten inseguros en Florida, por favor, parece que ella no ha ido a las playas de Florida, Kamala no ha pasado por las calles de Miami, no los veo para nada inseguros ni temerosos, los homosexuales viven muy bien en Florida y eso está muy bien, ella está simplemente completamente desubicada de lo que está pasando. Sobre esta audiencia, sobre lo que contaba la mamá de por qué no lo capturaron y cómo este señor tenía esa orden de captura en El Salvador, hay una cosa y es que antes los delincuentes de Estados Unidos subían a Latinoamérica para no ser capturados, ahora los delincuentes de Latinoamérica están entrando a Estados Unidos para no ser capturados en sus países y no son capturados acá, al contrario, los vemos con todo el poder tomando edificios y todo eso y otra cosa también muy importante que una frase de esta audiencia que debería ser titulares en todos los medios que seguramente solo lo vamos a ver en Fox o por ahí en Newsmax, pero hay un señor, este señor se llama Jim Desmond que es el supervisor del condado de San Diego en California que estuvo hablando en esta audiencia dijo lo siguiente, la patrulla fronteriza se ha convertido en Uber para migrantes, y eso a mí me impactó muchísimo, o sea, simplemente dijo los tienen transportando migrantes, eso es lo único que hacen. Ahí lo tenemos, de hecho lo tenemos en pantalla y es justo lo que tú estás diciendo, lo que él dijo y definitivamente es una declaración fuertísima, fuertísima decir que los agentes de la patrulla fronteriza se han convertido en choferes de Uber para transportar a los inmigrantes ilegales con dinero de los contribuyentes es insólito. Daniel. Sí, continúo, yo quiero acoplar lo que dijo Alfonso y no es tanto que hay una política fea, es que realmente no hay una política por parte de la administración Biden-Harry en el tema de la frontera, realmente ha sido un desastre durante los últimos cuatro años, se han visto totalmente avasallados por la cantidad de inmigrantes que están huyendo de varios países, no solamente de Latinoamérica, muchas personas han salido de países como Venezuela, etcétera, pero también varias personas incluso de lugares no normales, no son los lugares comunes, los inmigrantes comunes de Latinoamérica, incluso hay personas de países de otros continentes que han llegado mediante las redes de tráfico humano, me parece que sencillamente la administración Biden-Harry se ha visto totalmente avasallada, no tiene ningún tipo de política ni respuesta ante esta situación y claramente ahora, en este año, tratan de ocultar el tema o tratar de actuar un poco más, actuar un poco más duro en la frontera, por lo menos a nivel discursivo, cuando la realidad es que no han tenido ninguna respuesta y esa falta de respuesta claramente está generando daños y víctimas para estadounidenses, para comunidades migrantes, para absolutamente todo el mundo, no beneficia absolutamente a nadie y es momento claramente que Washington tome manos a la obra o ponga manos a la obra en el tema de la frontera y tenga una política clara sobre asegurar la frontera y también tener una reforma migratoria tal vez un poco más sensata a largo plazo. Y lo triste que la única retórica por parte de la administración Biden para quienes quieren una migración legal es llamarles racistas e inmigrantes. Eso fue lo que declaró hoy mismo en esa audiencia el congresista anti-inmigrantes, perdón, el congresista Carlos Jiménez de Florida. De hecho, le dijo, me estás diciendo que soy un racista y un anti-inmigrante a mí solamente por querer que se haga cumplir la ley de este país. Me dice, no sabes quién soy, no sabes cómo me llamo, de dónde vengo, cómo puedes decir que yo soy un racista y anti-inmigrante por simplemente querer que se ponga en práctica las leyes del país. Increíble, de verdad, esta es la retórica, la única retórica que tiene la administración Biden-Harris en relación a este problema de la frontera. Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Daniel Chang, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy para discutir estos temas que hacen titulares y a usted, gracias por su preferencia antes de despedirnos. Suscríbase, por favor, a todas nuestras plataformas sociales para que no se pierda la información, el día de hoy no se pierda la brújula con Verónica Silveri en donde estarán analizando la retórica de la prensa ante los ataques que ha sufrido el expresidente Donald Trump. Oiga, lo invitamos también a quedarse con la reunión de emergencia que será discutida por Raymond Azar y Alejandro con contenido sorpresa para interactuar con ustedes esto a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbase allá, nos encuentra como arroba voz media USA. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones. ¡Gracias!